¡Guan y Taber! ¡Muy contra la cuantanita! ¡Qué coñor a la radio, hijo! ¡Puedo aplicar la sonda para ti! La primera base, la dos patrón y cuatro vueltas. Después de un cuatro, un cuatro vueltas. Un cuatro y cuatro vueltas. Dos cuatro y un cuatro vueltas. Primero dos cuatro. Dos cuatro. Y luego uno. ¡Ahí está! ¡Yo no puedo grabar! ¡Ahí está! ¡Chavales! ¡En pie está Johnny, chavales! ¡Pedri! 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 Primero, luego han cambiado el coliseo para que los hermanos locos no peleen entre ellos. Y eso para mí es trampa, pana. Saber, ¿por qué no te bajas? Loco, ellos locos me tocaban. No, este perro que le pondré mordaza. Que le pondré mordaza, raperos no confiable. El logo de tu sudadera me parece despreciable porque parece espuma. Me ataca cataplegiable. ¿Qué me estás contando? Te voy a clavar el sable. No sé si lo pilla, esto dale en el sample. Tú eres simple, loco, eres un simio loco y te mando a letra radio. A letra radio, despacio. Después de esa mierda tengo un templo dentro del cerebro. Me meto y te contemplo. Estoy en el espacio, así no te da tiempo. Calculado para meterlo a tu lado, hermano. Tengo criogenizado tras los años. ¿Ves? Los humanos me ordenaron. Yo soy reptilianos, tengo dos gobernados. Eres reptiliano, te cortes la cola y luego te sale otra, hermano. Por eso no eres, lagartija, eres un puto baratija. Yo, 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 yo. El futuro no lo eliges. ¿Yo qué me vas a contar? Loco, tú no eres un pibe. ¿Qué me estás contando, loco? Tú aquí no eliges yo. Voy a reventarte, loco, ¿qué me estás exigiendo? Voy a estar cantando, loco, hasta que te derrites. ¿Qué me estás contando? No espero que tú me derritas. Yo soy el fuego, pa' ti la kriptonita. No espero que me flotes, que pases derrota. Te abraza una poca, puesta con dinamita. Yo soy el mejor, gritan, yeah. Es el único que queda en Córdoba. Ay, hey, best way. Yo no hago piste y menos de notas de pólvora. Notas de pólvora. Y solo voy a ver tu muerte. Loco, vas a tener poca suerte. Yo, ¿qué me estás contando? De cada palo me voy a volver cada vez más fuerte. ¿Qué? ¿Qué me vas a contar? Yo, tú no eres pólvora. Acabas de detonar la bomba. La que acciona el reloj. Bumba, bumba, que acabas de explotar. Ya lo sabes, loco. ¡Tiempo! ¿Y yo qué sé? ¿Echen para acá que estoy aquí? Sabes, hay cambio de base. Sabes, apunto aquí mejor yo que voy en medio. Ay. Pero ¿cómo sabemos cuál es largo y cuál es no? Chavales, la primera con la mano arriba todo el puto mundo. Me cago en tus muertos. De noble, hijo de puta. Ya por poquito creo que te has quedado loquito y te sentencio. Loco, ¿qué me estás contando? En esta mierda es el comienzo. Te pinto bajo mi lienzo y lo único que escuchas de la gente es el silencio. Yo, suele pasar, perra, que escuches el silencio cuando mis adversarios mueran. Eso es lo que pasa. Yo tengo respuesta. Huevos en la mesa y también la propuesta. La propuesta es que te estoy follando en tu tierra. Lo único que aquí escucho de la gente que tú matas es los sonidos de esta perra. ¿Qué me estás contando? Loco, ya te entierran. Yo, hey. ¿Ves cómo lo hago lejos de estar aquí? Mira, perra, yo soy bueno. Tú tienes un problema. Soy el mejor de este mundo y el que tengas más cerca. Lo que tienes es un problema de egoísmo. Loco, no te estás enfocando en el egocentrismo. Tú no eres el mejor del mundo, tampoco yo mismo. Pero sé demostrarlo, loco. Meterme en abismos. ¿Te metes en los abismos? ¿Qué cojones? Ellos revueltas, cabrones. ¿Te metes en los abismos? Yo soy el diablillo que se mete en tus locuras. Si te casas con arpones. Yo, ¿qué me estás contándolo con esta mierda, gesticulo? Me vas a comer el culo. Tú dices que eres diablillo, pero ¿qué coño dices, chiquillo? Salgo en tus pesadillas, me llaman Sucubo. Sucubo. Última. Sucubo fácil. Sucubo es un idiota dentro del cubo de la sali. Yo, esta mierda es versátil. Hácelo, te follado gratis. ¡Tiempo! Penalti. No, hombre. Penalti para... No. Al palo. Tres, dos, uno... No se ve yo. Pasa Cache de Juan. Ruido también para Clay, chavales.